Bienvenidos a Frames, donde exploramos el séptimo arte entre amigos. Este programa es una producción de Dos Caras Producciones. Síguenos en redes como arroba doscaras y un bajo prot para más contenido sobre cine. Prepárense para adentrarse en el fascinante mundo del cine. Comenzamos. Bueno amigos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del uso horario en el que nos estén escuchando. Una vez más, volvemos de este lado con la locución, claro que sí, mi nombre es George o Jorge, como gusten decirme, no hay ningún problema. Luis. Sí, pues vaya de lo del curioso, que si George de la selva y demás, pues bueno, ya son motes por ahí que suelen decir. También, bueno, por ahí en capítulos pasados, si llegaron a ver esa anécdota, déjenlo en la descripción. Y pues bueno, como ustedes saben, no me encuentro solo el día de hoy, por supuesto. Amigos, por favor, preséntense, manifiéstense, háganse notar en su momento. A mi derecha, por favor. Hola, amistades, ¿cómo están? Espero que se encuentren igual de emocionados como nosotros acá en este podcast de Confianza Frames. Mi nombre es Donita y yo, pues, esperando divertirme como en todos los episodios. Muchas gracias. Siempre poniendo la expectativa muy alta. Este episodio pinta para estar muy bueno, ¿eh? Tenemos una muy buena película. Bueno, aquí yo me presento, amigas, amigos y amigues. Guapís. Mi nombre es Ferlua. Bienvenides a este programa de confianza. También un gusto de estar aquí, esperando que nos divirtamos también y poderles chismear también sobre la película que vamos a hablar hoy. Y de este lado, ¿a quién tenemos? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué está pasando aquí? ¡Horgasmean! ¡Hola! ¡Hola! Pues, ya saben, aquí tenemos, bueno, aquí estoy, su gran fiel amigo y vecino Elapsa animando, claro que sí. Y, pues, hoy venimos animados, hoy tenemos un buen programa, tengo muy buenas expectativas de este episodio. Claro que sí, cabe recalcar, amigos, este, espero que hayan tenido o estén teniendo unas buenas fiestas patrias, por supuesto. ¡Claro que sí! Con eso de que el 15 de septiembre ya está aquí, está presente. Un pozole. Sí, un rico pozole, unas tostadas. Compartan, inviten. Sí, por favor, antes de empezar, coméntenos ustedes qué, amigos, aquí, ¿qué comen el 15 de septiembre? A mí me encanta el pozole y los guajolotes, me encantan. ¿Guajolote o pambazo, amiga? Sí, justo. Guajolote. Abro debate. Abro hilo. ¿Tan rápido, amigo? ¿Tú qué? No, esta chica es de las mías, yo también los guajolotes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién o guajolote era la torta de tamal? ¿Qué? ¿Qué? Esa no me la sabía, déjenme les digo. Sí, no, guajolote era la torta de tamal. No, amigo, no, amigo. La torta de tamal viene de las... ¿De la torta de tamal? En el Estado de México, ¿no? Sí, pero sí, sí es guajolote. No, guajolote. La torta de tamal viene a partir del 2000... No sé si yo supiera eso, no, la verdad no sé. Pero, pero no, acá... Es guajolote. La torta de tamal es torta de tamal. Exactamente. Guajolote es comparado... Con el pambazo, ¿no? Con el pambazo, sí. Pero entre esos dos, ¿cuál es la diferencia? Porque no, no. Porque uno es pambazo y otro es guajolote. Uno viene en vaso. No, esa es la pizza. ¿Qué? Hay pizza en vaso, ¿no? ¿Pizza en vaso? Sí. O sea, no me la sabía. ¿No? ¿Qué? Ya, ya nos decimos. Sí, no, no, no. Vamos a poner orden de este lado, amigos. Sí, amigos. Este, el día de hoy, como ya vieron en el título del programa... Claro. Espero que ya lo hayan visto, porque, bueno, si están aquí sin ver el título, te agradezco igualmente, por supuesto. Sí, gracias. Gracias por el apoyo. La confianza. Ha ido muy bien la cosa. Esa fue sí, gracias. Este, pero, pues, vamos a hablar de una película mexicana, claro, porque estamos en el mes patrio, una de las quizá más aclamadas por la audiencia, por el público, por ahí tenemos algunos datos bastante interesantes sobre la película, el cual, pues, bueno, sin alardear demasiado, la película se titula Nosotros los Nobles. Película que fue ópera prima, por ahí de gas a las raki. Este, este... Gary. Sí, sí, sí. Y que se estrenó, pues, hace no demasiado tiempo, hace unos años. Este... 2013, para ser más exacto. Por supuesto. 11 años. Casi, sí. Wow. Sí. Casi 12. Más de 10. Y que, pues, hasta la fecha, la verdad es que sigue teniendo buena crítica, por lo menos hasta donde yo tengo entendido. No sé si ustedes tienen otros datos, diría nuestro actual presidente. Exactamente. Exactamente. De hecho, fue un éxito comercial y tuvo buenas críticas en México, por supuesto, recaudando más de 300 millones de pesos en taquilla. Bueno, cabe resaltar que fue igual, bueno, yo creo que fue por también tener un buen cast, en el cual, pues... por no traer a Marta Higareda. Oye. Bueno, tienen en cuenta la participación de Gonzalo Vega, Luis Gerardo Méndez, Juan Pablo Gil y Carla Sousa, mi novia. Ay. Y hermana también. ¿Qué? Es de mis actrices mexicanas favoritas. Por eso le hago las menciones. Pero hasta eso, en ese entonces, digo, si es muy buen cast, viéndolo hoy en retrospectiva, pero en ese entonces no era tan familiar por la audiencia mexicana, ¿no? ¿Carla Sousa? Bueno, en general, o sea, hablo del cast en general. No. Por ejemplo, Luis Gerardo Méndez, yo creo que ahí fue donde empezó a pegar un poquito más. Luego salió Club de Cuervos y ahí ya fue el auge, pero en ese entonces no era tan familiarizado. ¿Ustedes qué opinan? Yo siento que sí. Sí, este, no sé qué más decir, pero yo cuando vi que ya estaba dentro del cast, yo sí, la verdad que yo se esperaba que, sí, obvio ya lo conocía y se esperaba que fuera una buena película. Por lo general, me viene agradando su actuación y las películas en las que sale. Pero, o sea, igual si nos remontamos al 2013, pues claro, ahorita todavía ha tenido un recorrido mucho más reconocido, por así llamarlo, pero en ese entonces ya, ya tenía su caminito. Igual lo que viene siendo Carla Sousa, yo siento que si bien sí fue un impulso para ellos, porque la película tuvo tan gran éxito que hoy en día es de las más conocidas en México, yo siento que sí no podemos dar por alto la trayectoria que ya tenían ellos y el camino. Y, pues, si muy bien les abrió puertas esta película, este, este, yo sí ya, yo creo que ya para entonces ya se les reconocía el talento. Sí, de hecho, como uno de los datos curiosos, este, como dices, para algunos les abrió puertas y específicamente para el actor Gonzalo Vega, que fue el actor que dio vida al papá, pues fue básicamente su última entrega. Ah, sí. Y este, falleció en 2016, fue la última película que hizo. Ay, eso no me lo sabía. Y, pues, bueno, la verdad, un dato ahí cultural, ¿no?, histórico del actor. Wow. Sí, por supuesto. Algo ibas a decir, me parece, por acá, por este lado. Ah, mira, dentro de los datos curiosos. Claro que sí. Y claro que sí, antes de empezar, pues, del inicio, y es que esta película se inspiró en un clásico de una obra de teatro, no sé si tenían... ¿Cómo crees, amigo? Sí, de una obra de teatro que después fue adaptada al cine en 1949. Esta obra se llama El Gran Calavera. ¿Qué? Exacto. Luis Buñuel. Exacto. Pero es la misma historia. Es una adaptación al México contemporáneo. Ah, bien, bien, bien. Ah, pero la historia principal la toman de, pues, inspiración de ahí. Pero a ver, cuéntenos. ¿De qué trata esta historia, si a grandes rasgos? Para la gente que nos está escuchando y que seguro ya conoce la película. Vayan a verla, no sean codos. Sí, por supuesto. Este, no. Voy a hacer corto a tu comentario, Vabs, pero... Sí, sí. Es el editor por ahí, editor por favor. A mí me vale lo que me pregunten. Vayan a verla. Cabe recalcar aquí, por supuesto, algo que me faltó comentar al principio, que vamos a estar hablando con spoilers. Para que lo tomen en cuenta, ¿no? Dado caso que por ahí se nos olvide y digamos alguna cosita. Para estas alturas probablemente ya vieron la peli, pero bueno, en caso que no... Para estas alturas ya salió hasta en Canal 7. O no. O Canal de las Estrellas. Bueno, hay algo de televisión. Sí, sí. Pero bueno, vamos ahora sí que por el principio, ¿no? Nosotros los nobles, yo creo que ejemplifica perfectamente esta situación de juniors que se viven en México principalmente. Es algo que comentábamos por ahí en el capítulo de La Delgada Línea Amarilla. Bueno, es algo que comenté yo, recuerdo. Que algo que funciona en el cine mexicano es hablar de nuestras propias historias, de nuestra cultura, que por ahí pues son historias que tenemos más cercanas y yo creo que es con lo que empatiza la gente. Y pues es algo que ya digo, pasa constante. Bueno, no que pase constantemente, sino es algo que se ve en la cultura mexicana. Esta parte de los hijos de empresarios que pues viven una vida loca. Y aquí pues nos muestra esta contraparte de qué pasa si pierden todo eso, ¿no? Bueno, en sí no lo pierden, pero pues es como una simulación, como qué pasaría si así es. Entonces, ¿qué opinan de esto primero de los hijos mimados de estos empresarios? Oye, amigo, pues a mí se me hace como una pregunta difícil, porque creo que dentro de la película hace como una crítica y pone a la clase alta como cierto estereotipo. Y creo que habría que separar un poco el etiquetar a las personas de una forma, o sea, como asociarlos al dinero y entonces por eso son esto. El simple hecho de que eran personas en la película que no habían vivido algunas experiencias, ¿no? Y creo que eso es respetable en todos los ámbitos. Que tú no conozcas la forma en la que vive la otra persona es normal, porque pues cada quien tiene sus vidas y sus estratos y las diferentes, como diversas dificultades que cada quien asume. Pero creo que el problema a veces radica en cuando determinas que tu mundo está bien y el del otro está mal. O tus acciones están bien y las del otro están mal. Que creo que es un poco una de las tantas cosas que refleja en este caso la película, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, en cualquier estrato social, una persona que tenga una sobreprotección paternal va a tener sesgos en cuanto a experiencias que pueda aprender, ¿no? Pero así como en cualquiera. Porque yo me acuerdo, y hago hincapié en esto porque hace muchos años era así como bien, no sé, yo creo que en la adolescencia me identificaba como rebelde, enojada con la vida. Y recuerdo que, no me vayan a afunar por esto, pero publiqué algo en Facebook, algo así como, no me acuerdo exactamente a qué meme, e hice una alusión al término white sican. Y una compa me comentó así como, y me hizo reflexionar al respecto, como entiendo, la verdad no recuerdo de qué iba el post, entiendo por qué lo publicas, pero creo que el seguir con este discurso de odio y usando cierta terminología no ayuda a resolver el problema social que estás abordando. Y yo así, dime qué verga. Me hizo reflexionar porque en todos los círculos sociales vas a encontrar personas que tienden a ser más rudas y personas que tienden a ser más amables y personas que están siendo hipócritas y personas que están siendo genuinas. O sea, siento que hace como alusión a este dicho de que cada quien ignora algo, ¿no? Sí. Siento que por ahí vas. Sí. Ya me fui, pero sí, sí, sí. No, 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 creo que se entiende muy bien. A veces tratando de defender una causa como que hay quienes se van hacia otro extremo y de pronto empezamos como a cuestionar las situaciones de otros como si nadie... Bueno, como dice también otro dicho que dice que cada quien carga su cruz. Y concuerdo mucho con eso. Creo que todos, donde sea que nos encontremos en la situación social, económica, o de todo, siempre va a haber una situación que superar y que nos va a enseñar a crecer o vaya, vamos a crecer aprendiendo. Pero justo en este caso de la película, siento que, bueno, a mi perspectiva, ya como yo lo vi, de la primera vez que lo vi, siento que nos mostraba cómo hay gente de privilegios que sí ignoran el otro lado de la moneda en el que hay gente que, claro, que tiene una situación difícil, pero siento que justo esa película nos invita a ponernos en los zapatos del otro y a no discriminar tan solo, o también sacarnos de prejuicios ante la vida de otra persona, por muy diferente que sea, justo anda batallándole en la vida, anda teniendo dificultades. Yo creo que esa película marca más a, o nos resalta más al tipo de personas que no quieren ver ese lado. Por ejemplo, estamos viendo a un personaje que quiere emprender situaciones para resolver un problema que no hay o que está muy mal enfocado. ¿Cómo se llama el personaje de...? Javi. ¿De Javi? ¿Así se llama Javi? Sí, Javi Noble. Javi Noble, ándale. Ese personaje, su tarea es como tener ideas brillantes, pero sus ideas para nada son muy atinadas porque justo no sabe cuáles son las necesidades de la sociedad. O a lo mejor tiene como idea, pero no tiene como contexto real de cómo se dan las cosas y cómo funcionan las cosas. O sea, habla mucho como en su subjetividad, ¿no? O sea, desde su privilegio dice, esta es mi necesidad. Ah, pero a ver, cuéntenme, ¿ustedes creen que hubiera funcionado su negocio de gasolineras VIP? Obviamente no. Pues que de hecho hay entre los datos curiosos que vamos soltando. No sé si ustedes sabían que este negocio sí existe. ¿Qué? ¿Cuber gas? Este no existe aquí, principalmente es en Europa, pero creo que la gasolinera que sí está aquí en México, que se llama Shell, tiene ese servicio también. Aquí en Querétaro no, pero en las principales ciudades lo está empezando a querer distribuir. Amigo, qué buen dato. Gasolina a domicilio, sí, sí. Y en Europa sí funciona. Oye, pues es que es una buena idea. O sea, a lo mejor no mucha gente lo ocupa, pero tenerlo como un servicio adicional a tu gasolinera... ¿Como una posibilidad? Sí, porque luego, o sea, ¿cuántas veces la gente no se queda varada en la autopista sin gas? Ah, bien, sí. O de que se te para el carro en algún lado y no tienes gas. Los carros actuales ya no te dejan sacarle gas con una manguera. Entonces, sí está. Sí, pero justo una de las cosas que se plantea cuando sale esa idea en la película es que alguien no pagaría el impuesto que eso implicaría. O bueno, sí habría quien lo pagaría, seguramente. Pero para la gente de escasos recursos, como que hay una preferencia por ahorrarse ese dinero que implicaría. Como que siento que la solución no está tanto en llevarte las cosas porque al fin y al cabo lo vas a terminar pagando. Siento que es mucho más fácil que lleves tu auto empujándolo. No sé, siento que como solución funciona, pero no para todos. Siento que va más por ahí. Pero es que si nos vamos de ese lado, pues Uber también sería como... O sea, bueno, no me enorgullece, pero luego hay veces que quiero comida y me cuesta el doble, pero... Pues la quiero y la pides por Uber. Privilegios, bebé. Ah, no existe. Todo por ser un famoso técnico audiovisual. Eh, eso. Un poquito. Ay, humildemente. Eso. Sí, creo que es más porque tenía mal enfocado su público objetivo, ¿no? Que de hecho es lo que comentan. Adelantándonos un poco, pues luego su compa, el microbusero. Ese excelente personaje, me encantó ese personaje. A mí me encantó, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo, cómo, cómo se llama? ¡Wow! Eso lleva así. Pero es el mismo personaje que ya está en el Dedotes. El Dedotes. En la familia Pelucho. Ah, sí, sí. Muy cagado el compa. Saludos al Dedotes. Este... Se presentan una realidad mexicana muy real, ¿no? Las carreritas de buses. Sí. Sí, exactamente. Pero este, volviendo un poquito al inicio, a la presentación de los personajes, algo que a mí me llama mucho la atención en este caso, es quizá un poco el contraste. A mí me sorprendió. Había visto esta película, pues vaya, desde que salió hace más de 10 años ya. Y ahora que la volvemos a ver recientemente, la dualidad que hay con... bueno, no dualidad, sino un poco el contraste que hay con el otro hermano, el hermano de Javi, que es muy... O sea, por ejemplo, Javi es muy mi rey y este otro carnal es muy hippie, hasta cierto punto. Me sentí identificada. Ajá, o sea, hasta su forma de vestir y todo eso. ¿Eres tú, dices? Sí, sí, soy. Y es como... Ahorita nos va a decir que nos identificamos con uno también. Sí, sí, sí. Este... Pues todas las variantes que pueda haber de los estereotipos, pues de... de un junior, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser un mi rey, sino pues puede tener su privilegio, pero pues él vive su rollo desde otra perspectiva. Me parece muy interesante esta parte, ¿no? ¿Qué opinas de ello, Donna? ¿Tú qué te identificas con él? Bueno, o sea, pero me identifico parcialmente. Tiene él como sus situaciones con las personas, las mujeres maduras, y en ese aspecto no me identifico en absoluto, pero es que como que entró... Hay una escena donde están en un temazcal. Ah, sí, sí. Sí, sí, exactamente. Y dije, qué maravilloso, qué maravilloso el sentido en el que, al igual que la película que tratamos en el episodio anterior, en esta se retoman algunos elementos folclóricos dentro de la misma y vemos México, o sea, vemos diferentes aspectos relacionados con nuestra cultura. A mí me gustan mucho los temazcales y sí, he gritado, ajo, dentro de ellos, sí, sí, soy... Donna es una noble. Pero el temazcal se me hace como, bueno, es que creo que lo han usado como un atractivo turístico dentro de, en algunos espacios, como, pues nada, como una experiencia así, más hacia personas extranjeras que quieran conocerlo y entonces por eso se va como hacia el, uy, qué lujo temazcal, pero creo que es una práctica que viene así desde... Ancestral, casi casi, ¿no? Exactamente, completamente y hay muy buenos lugares en el centro donde lo conducen muy bonito y a un precio muy razonable, haciendo aquí el... Saca la promo, saca la promo. Completamente, sí, es maravilloso. A mí, este, la medicina de estar, este, sudando mucho en compañía de personas que están compartiendo se me hace, se me hace realmente una excelente experiencia. Pero en sí, bueno, ¿cuál es el motivo, el atractivo principal de este tipo de actividades? Por ejemplo, específicamente el temazcal es por salud. Lo que tú haces en el temazcal así, de forma literal, es entrar a una casita que puede estar hecha de diversos materiales, en este caso muchas veces así como, como los últimos de cemento en algún espacio. Ok. Este, y está sudando porque dentro del temazcal, este, se cierra completamente y se introducen unas piedras porosas que previamente son calentadas y entonces les ponen agua encima. Cuando el agua toca la tierra, sale vapor y eso es lo que estás recibiendo en el temazcal. Es como un sauna, ¿no? Es completamente un sauna. Las personas que dirigen el temazcal te guían de forma que tú veas el temazcal como un vientre materno de la madre tierra. Entonces, estás conviviendo realmente con los cuatro elementos ahí. Las piedras, tierra, estas piedras calientes, fuego, les ponen agua y el agua se hace vapor, entonces es aire. Tienes los cuatro elementos ahí adentro. La sensación física claramente es de, se reduce como el oxígeno que está entrando porque está muy caliente. O el vapor, ¿no? Exactamente, está muy caliente el lugar y es más bien una experiencia propia. Muchas personas, por eso hacen como el, satirizan la escena en la película, en el momento en el que las personas están pidiendo así como, yo pido porque por la paz mundial, ¿no? Y todos dicen, ajo, realmente no es, tú vas al temazcal con una intención. O sea, tú tienes ganas de, a lo mejor tienes un problema que te esté molestando, algo de ansiedad. El temazcal como reacción física tiene muchos beneficios porque estás sudando, son como dos horas más o menos. Entonces es un desintoxique físico. Wow. Más el... Ya está como una ramita de ahí. Exactamente, ajá. Si, si sales así, drenado, drenado. Y como mencionábamos en el episodio anterior, si tú, muchas personas van a compartir la experiencia que en ese momento les está aqueciendo, si lo sienten como difícil. Yo vengo porque en este tiempo me he sentido, no sé, de alguna manera o tengo este problema y quería compartírselos. También como por eso del lado terapéutico, como una sesión... De desahogo. Exactamente. Por eso, supongo que hay personas, porque a mí me ha tocado afortunadamente, personas que llegan al temazcal muy tranquilos y que más bien te escuchan y te dan como un consejo de vida. Pero creo que hay de personas a personas que llegan al temazcal y algunos que sí es como de, son cuatro horas y no sales hasta que se acabe el temazcal, ¿no? Y es más como apegados a cierta tradición, pero ese es el atractivo en general, la experiencia como ancestral. A mí me gusta mucho y siempre lo voy a recomendar, pero pues no sé si alguna vez ustedes han vivido algo así o no. No, una experiencia bien blanca, con razón. No, no es cierto. Es que, ¿está chido? Sí, sí. La verdad no aguanto el agua tan caliente, entonces no sé si aguantaría bastante. Reto si no. Es que, fíjate que justo es, es como una, editor por favor, es como una experiencia de resiliencia mental también, o sea, porque llega un momento, la primera vez que yo experimento en temazcal, llega un momento en el que estás solo con tus pensamientos, aunque las demás personas estén hablando, es como de, ay, no puedo respirar, y así, y más bien como te vas, te vas encontrando, claramente no te vas a mover en temazcal. Yo sería eso. Pero, pero es como, eh, experimentar un momento de, ah, sí puedo, ah, no me pasó nada, o, y escucharte mucho, o sea, como convivencia contigo mismo, además de con las personas que están hablando. Sí, sí, yo recomendaría, digo, no he ido a un temazcal, pero si, si quieren tener una experiencia similar o de práctica, pues vayan a un sauna, directamente para que prueben esa densidad de aire, a ver si, si están aptos o no para una experiencia así. Pero, por ejemplo, entrando, juntando las dos cosas, el tema del sauna, o la experiencia del sauna con la película, ¿creen que sea como una actividad que solo gente privilegiada haría? ¿O como por qué, como por qué, como por qué meter ese, ese tipo de actividades dentro de, de, de este, de este ambiente? Sí, yo, yo digo que sí, bueno, en parte sí, porque, pues bueno, no, yo, yo lo puedo hacer como que, tipo, comparar un poquito a, a lo mejor con, con ir al psicólogo, ¿no? O sea, a lo mejor es algo que te hace bien, eh, de manera física y espiritual y emocionalmente, pero, por así decirlo, con las personas que son un poco de menos recursos que las personas que, que van a este tipo de lugares. Bananiza. No es cierto, no es cierto, no es cierto, con todo respeto. No, o sea, bueno, también. No nos fue ni uno. Pero, o sea, muchas veces, este, yo, yo puedo decirlo así, ¿no? Me paso la vida trabajando para poder sobrevivir y no tengo tiempo de ir a estas actividades. Claro. O no me alcanza para ir a estas actividades, igual que el golf y que todos estos tipos denominados deportes de ricos. Sí. Porque, pues, vaya, ellos tienen el tiempo y el dinero para poder practicarlo. Sí, yo creo que, que va más por ahí el hecho de mostrar como ese tipo de actividades. Entonces, porque, por ejemplo, yo tampoco nunca he ido a un, a un sauna y no, y ahorita a esta edad y a estas posibilidades que hoy tengo, ponte que sí, me lanzó un ratillo. Ay. A ver qué tal. Este, pero sí siento que no es algo en lo que piensen o en lo que puedan ir. Una prioridad. Sí, claro, porque creo que antes de tener una experiencia así, pues, pues, primero... Comes. Comes, vas a la enfermería si no quieres algún, sanarte de alguna forma, este... Sí, hay otras prioridades primero que... Sí, sí, tratas de alcanzar con tu sueldo para comprarle los tenis al niño que va a entrar a la primaria o algo así, ¿no? Entonces, siento que va un poquito más por ahí, pero, pero bueno, siento que en general es como checar las prioridades, no, los privilegios. Este, y no exactamente como llevarlo al extremo de que, ay, es que si vas a un sauna o vas a jugar raqueta o golf, es malo. Bueno, siento que está bien, pero, pero al menos en esta película lo que supongo que lo que se quiere mostrar es... Eh... Que... Es que se me va la onda, ya no te muevas. Es mostrar que, que bueno, siempre y cuando estemos en los zapatos de los demás y podamos entender y... Y saber que la vida no es tan fácil o no es... O no siempre es lo que crees que es... Bueno, ya, alguien nos abre. Es que principalmente eso, ¿no? O sea, estos personajes están como que muy desconectados de la realidad que vivimos muchos mexicanos y pues precisamente yo creo que da ahí parte, ¿no? El desarrollo de la historia. Pues yo por otro lado, digo, ya se está alargando un poquito este debate, pero... Perdón. A poner un poco lo que decía Donita al principio, de que más bien se muestra un poco para mostrar esta diferencia que hay con nosotros dos, porque pues los demás, o sea, se nota luego, luego en la forma de vestir, en la forma de hablar, que pues son muy diferentes. O sea, yo siento que este, el hermano menor, me parece, que era, pues es como la oveja negra de los tres y va más justo, como mencionábamos, pues más por este lado, más hippie, más indie, que no sigue el patrón de los otros dos, que es pensar en empresas, pensar en andar en avión, pensar en, pues vaya, en lujos. Que a fin de cuentas, pues como comentan, hasta cierto punto no deja de serlo, obviamente, pues disfruta también del privilegio que también tiene, pero no creo que él esté pensando en, a diferencia de los otros dos, pues en estar mamoneándose, vamos a decirlo así. Si no, este, yo creo que lo muestran más, pues para hacer esta diferencia, ¿no? Yo siento que ese personaje, que es Charlie Noble, es mostrar el lado del privilegio que quizás no es tóxico. También. Por ejemplo, creo que entran aquí como que las personas veganas o vegetarianas, no diciendo que eso sea malo, pero sí se requiere como de cierto privilegio como para poder tener una vida. O un estilo de vida así de, o un estilo de vida, pues ese calibre, porque si bien sabemos, pues la comida vegana en los centros es la más accesible, la más económica. Entonces siento que, siento que los tres entran dentro de este estereotipo, pero cada quien mostrando como que una parte diferente de. Sí, claro. Este, y pues bueno, finalmente tenemos a, a la hermana, en este caso, que pues yo creo que de, de los, de los tres quizás es un poco la más intensa, ¿no? Barbie. Sí, sí, la, la Barbie, la que muestra más, pues el estereotipo de, de White Sican que todos conocemos, quizás la, la menos flexible, que al final de cuentas, en la película es la que quizás tiene mayor desarrollo de personaje. Sí, sí, siento. Y pues bueno, va, va un poquito por ahí el inicio, la introducción y finalmente tenemos al papá, ¿no? Que es quizás el artífice de toda la trama, el cual pues nos muestra, a diferencia de los demás, como la contraparte, que los hijos crecieron en una cuna de oro, en el privilegio, y el papá tuvo que crear todo eso. O sea, se ve que él empezó desde abajo y fue de a poco creando su, su fortuna. Y es este, un poco la enseñanza también que quiere mostrar, el, el hecho de haber dado esa lección a, a sus hijos, pues va por ahí, porque, pues este, teniendo todos los recursos a su alcance, pues no siempre uno pensaría que, que teniéndolo todo, pues vas a hacer lo mejor, ¿no? Vas a, a aprovecharlo al máximo y en este caso se muestra que los hijos justamente gastaban a lo loco, no atendían sus responsabilidades y el papá se da cuenta de esto y, y dice, oye, espérame tantito, ¿no? Y es cuando, pues este, damos el siguiente paso en la historia, que es cuando, ahí todavía no se sabe que es un invento, pero, pero pues básicamente pausa esa vida de rico de sus hijos para darles una, un baño de humildad, vamos a decirlo así. Es que como dice por ahí la frase, ¿no? Dice, no te pesa lo que no te cuesta. Exactamente, exactamente, y pues los lleva directamente a una casa, que era la casa de su papá, del, del bisabuelo de, de los chamacos, y pues básicamente es una casa que no tenía nada, que estaba un poco derrumbada, que no tenía ni luz, y ahí es donde empiezan a, a ver cómo es realmente la, la vida, la contraparte de la vida que llevaba, ¿no? Un poco más, más dura, sin recursos, que es meterse a trabajar, eh, de lo que encuentren, porque pues no hay ni un peso para comer, no hay ni un peso para el agua, para reparar la casa, y, y ahí es donde empiezan a ver las dificultades de la vida, y ahí es donde entra un, un personaje, eh, también muy importante en la historia, ¿cómo se llama? Este, tienen por ahí el, 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 Lucho, claro que sí, nuestro querido amigo Lucho, que pues él ha vivido, pues toda esta parte, y, y al mismo tiempo al convivir con ellos, pues es como, que no lo dice, pero pues siempre los ha juzgado con la mirada, ¿no? Como de estos ricos no saben ni qué pedo con su vida. A mí, o sea, justo quiero rescatar esas, recalcar estas, como, el, humanizar al personaje de Germán Noble, porque, me, me gusta mucho que, como en contraste con, con los personajes, hijos, ajá, exactamente, él puede surcar los dos mundos, ¿no? Puede surcar el mundo de, bueno, parcialmente al menos, pero, o sea, pensando que viene desde, no haber nacido millonario, sino que tuvo tiempo para construir, este, su empresa, y tener los recursos que en ese presente se muestran, es como más cercano a algunas experiencias, ¿no? Entonces, puede aceptar algunas situaciones, e incluso disfrutarlas, ¿no? Digo parcialmente porque también en la película se ve como otras personas, o sea, como sus empleados se están llevando comida, o así, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por el otro, este, este, este dato que mencionabas que se, los chicos empiezan a vivir las dificultades de la vida, pero realmente, en México, en México, no tengo los números exactos, pero, es la realidad de la mayoría de la población, o sea, y lo hablo desde, desde este privilegio, porque, afortunadamente, no, no, no nos encontramos, a lo mejor, en el estato social de la película anterior del episodio que hablamos, ¿no? En la delgada línea amarilla, que estoy en un estatus social, este, con menos recursos, a los que acceden menos recursos, entonces, cuando los hijos nobles se enfrentan a la realidad del, del salario que gana una persona, eh, promedio, ajá, es, es como impactante para ellos, es como... Estamos igual que Venezuela. Sí, o sea, sí, tanto el salario, el transporte, las condiciones, y... Bueno, yo no puedo hablar desde, desde un privilegio de disfrutar ese, este círculo en el que estoy, o sea, yo veo la realidad que ellos, a las que, a las que, a las que en un principio, a las que en un principio ellos, este, no conocían, como algo natural, que, que me gusta, me gusta ver a la gente, así, despertarse temprano en el mercado del jolgorio, eh, me gusta transportarme en autobús, la verdad, ahorita con el Crobús es genial, no voy, no estoy haciendo comercial, perdón, pero, es, a mí sí me gusta, pero también atiende a que yo crecí en eso, entonces, entiendo que a otras personas que no lo conocen, y no, no lo puedan disfrutar, ¿no? Pero, creo que Germán Noble les provee de unas experiencias que hace que los conecten más, y como decías, él en su búsqueda, en su construcción de su empresa, se perdió el contacto con sus hijos, ¿no? Entonces, unas por otras. Eso también, eso también. Ajá, o sea, tuvo que enfocarse en el trabajo, porque le demandaba su atención, ¿no? Y no, no lo estamos criticando, porque se queda como, se queda viudo, entonces, como él dice, él tuvo que resolver, ¿no? Pero, pero, ¿a costa de qué? Solo es un intercambio, ¿no? Es como de unas por otras. Sí, siento que es como un arma de doble filo, porque, algo que yo quería preguntarles a ustedes es como, creo que uno trata de crecer y de, con las mejores oportunidades, o buscar las mejores oportunidades, para que más adelante, quizás, las personas que vienen después, o sea, nuestros hijes, pues crezcan y se desarrollen en un, en un, en un ambiente sano y lo más, lo más menos necesitado posible, ¿no? Claro. Pero justo, creo que conlleva mucho trabajo, conlleva mucho de tu tiempo, mucho de tu espacio, que a veces eso hace que pierdas la atención en esas personas de las cuales eres cargo, y siento que eso justamente muestra, yo personalmente puedo compartir que, que sí siento un poco, me siento un poco identificado con, con ese crecimiento, si bien no soy una persona de, de la alta, sí, sí crecí en, en una familia donde tuve un padre que, gracias a Dios, se dedicó a proveer y a trabajar por nosotros su familia, nosotros los nobles, y estoy muy orgulloso de eso, nos dio educación, nos dio siempre un techo, nos dio siempre de comer, y yo sé que hubo momentos muy difíciles en, en los que sufríamos de ciertas carencias, pero al menos yo puedo decir que crecí y que no me faltó nada, eh, sin embargo, si puedo, si llegó un punto en mi adolescencia, en el que dije, ¿y mi papá? ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué quizás no sé mucho de él? ¿O por qué hoy él no sabe mucho de mí? ¿Por qué no han existido como esas pláticas que luego me encuentro en alguna película? O, ¿sabes? Como que empezaba yo a cuestionar esta falta de atención, eh, pero ya, o sea, ya hoy en día como que he aprendido a perdonar como esa situación, y saber que a fin de cuentas sí, conllevaba un precio el hecho de tener que trabajar y de tener que dedicarse para poder llevar a la casa comida y las necesidades que tuviéramos. Entonces, bueno, aprovechando un poco el espacio y el paréntesis, gracias padre por proveer y por el amor que siempre nos diste. Creo que nunca te lo he dicho, pero te amo y te amo por todo lo que nos has dado, eh, por proveer a la casa, y también porque después de que compartí esa necesidad de atención, me compartiste tu vida ahí, y gracias a ello he aprendido más, más de ti. Y ya. ¡Qué bonito! Un aplauso, por favor, para nuestro crisis. Un aplauso a todos los papás presentes. Claro que sí, claro que sí, se sabe que le chingan todos los días para llevar el pan. Sí, y luchas que no conocemos. Sí, no, 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 obviamente sin hablar de más, pero pues agradecido siempre, ¿no? Básicamente es el mensaje. Este, y pues bueno, continuando un poquito con la historia, porque nos vamos aquí, nos encanta hablar. Nos tendemos. Claro, claro, para eso es este espacio, este programa. Ya se habló un poquito de los desarrollos de cada uno, el Javi Noble tuvo que ser mi clobucero, ¿no? Sí. Que dentro de los datos curiosos sí aprendió en verdad a manejar. ¡Qué chido! El planeta debe estar chido, pero en Ciudad de México debes ser un desmayo. Exactamente, por eso que es chido. Rápido y furioso. O sea, no solo debes aprender a manejar, debes aprender a manejar en las ciudades. Sí. Y microbus. Y microbus. Y ganar pasaje. Cobrar. Y cobrar. Las mentales de la madre de la gente. Mejor por eso pones un banquito para que se siente tu novia y ella coja. Y ya no se lamentan a ella. ¡Bajan! Este, sí, sí, sí. Por otro lado tenemos a nuestra amiga, bueno, no es nuestra amiga, pero a la crea Barbie. Sí. Que también enfrenta por ahí una situación, o no sé ustedes qué opinen. Amorosa. Que no se había enfrentado quizá tanto antes, bueno, aparte amorosa, pero trabajar en una cantina pues también labra un poco los ojos de la parte de machismo, ¿no? Que se viven en la sociedad un poco fuerte. Sí, 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 bastante que quizá ella estaba nublada en los palacios en los que asistía. Y pues también es un poco fuerte, ¿no? Y la forma en la que se lo hace ver Lucho de que es lo normal, de que así se vive el día a día, de que... O incluso la parte del sueldo cuando le hablan de la propina y de que no le dan lo que ella creía que le tocaba. Y pues le dicen, oye, ¿y qué pasa con los cocineros? ¿Qué pasa con la gente de limpieza? Etcétera, etcétera. Y ella se queda como de, ah, cabrón, pues sí, es cierto, también existen, también cuentan. Sí. Y todo ese despertar que viven, ¿no? Y al final pues creo que es la parte más chida porque incluso nosotros que lo tenemos en el día a día presentes, más presentes de lo que lo tenía ella, pues también hay mucha gente que lo ignora, ¿no? Que no se valora un poco todas estas labores, estas actividades que para nosotros también ya son cotidianas y pues no vemos. Entonces también dejen su propina, amigos. Sí, si van a algún lado sabemos que no es obligatorio, pero pues hay unos 20 pesillos por lo menos que dejen. ¿Te los regresan ya? ¿Te los regresan? ¿Te los regresan? ¿Se ponen bravos o cómo está la cosa? No, pinche pobre, mejor quédatelos tú. Sí. Híjole. ¿No has visto el video de los 35 pesos? Uno queriendo dejar un buen mensaje y los mamones son otros. Ups, ay, no, no vamos a generalizar. Pero yo creo que, o sea, el ser amable es universal. Dispensable, ¿no? En cualquier lado no te cuesta no ser grosero, o sea, tan solo eso. No sabe uno qué diferencia es llevarte tu día tranquilito con una sonrisita o sin sonrisa si es que tienes un mal día, pero no siendo grosero, o sea, no como denigrando la acción de la otra persona, ¿no? Ya si hay como algún, alguna ofensa de por medio, bueno, es distinto, pero creo que algo que su desarrollo de personaje va justo porque se topó con lo mismo que ella solía hacer. Claro. Ser grosera. Con doces de su propia medicina, ¿no? De Berlín. Exacto, sí. Y la verdad es que, por ejemplo, la relación con Lucho, a mí, yo tengo mis reservas al respecto, a mí se me hace un poco pasivo-agresivo, la verdad. Sí, bastante, bastante. Yo sé que terminan así como, ay, el amor y juntos y así, pero la verdad es que esa onda se me hizo tóxica a mí. Tal vez en 2013 todavía no estaba como, o sea, estaba todavía más aceptado esto, pero creo que las cosas poco a poco van haciéndose más visibles de forma en la que esto tampoco está chido. Bueno, pues de su relación más bien, como yo lo veo, era como de su parte de Lucho esta, pues digamos, sed de venganza, ¿no? Ah, dale, así. De que ella siempre lo hacía sentir a él como hundido, de que era el sirviente casi casi, ¿no? Y lo, de hecho, se ejemplifica con lo de los jabones, de que pues cuenta la anécdota de que siempre ella, con su amiga creo, le iban a dejar jabones como si fuera el mugroso ahí de la casa. Y ahora que se la regresan, pues ya no le pareció, obviamente. Sí, exactamente. Entonces creo que era más eso de quizás hacerle ver a ella que pues ese pedo estaba mal. Quizás no, digo, cada quien tendrá su opinión, si lo hizo bien, si lo hizo mal o si lo harías diferente tú o yo, pero a fin de cuentas creo que era más de hacerle ver, de que abriera los ojos pues de, pues una de cómo son las cosas realmente y dos de que estaba mal subir tanto su ego en ese sentido. Sí, o sea, entiendo esa parte, pero justo de parte de él, como, como, sabiendo que una persona se trató así, que te guste, que quieras estar ahí, o sea, es como raro y aparte. Es que a la Barbie le gustaban los chacalos. Habla de cosas de él, ¿no? Pero el que te guste alguien que te trató de esa forma, que te veía de esa forma y después que se la quieras regresar para como darle una lección siendo culero con esta persona que en teoría quieres para que las cosas al final salgan bien. Bueno, se me hace como un, un extraño giro de los hechos, o sea, como que el amor cimentado en que, en que esta persona me trataba mal y por eso me gustaba, no sé, por eso, por eso yo tengo mis, mis problemas al respecto de esta situación. Pues del por qué se gustaban, porque hablan ahí de que hay roces desde que eran niños. Bueno, no, no, no roces, sino. No, de esos roces. Sino como pique, ¿no? Como miraditas. Sí, tensión. Ajá, sí, sí, sí. Pero al final, pues, más bien lo entiendo de que surge el amor porque ya están como al mismo nivel, si así lo quieren ver. O sea, ya no hay como esta dualidad de egos de ahora yo soy más, no, ahora yo soy más. Sino, pues, los dos entienden de cómo va la cosa. Creo que por eso al final acaban juntos. Pero, pues, sí, es muy tóxico todo ese proceso, por supuesto. O qué opinan de este lado. Los siento muy callados, amigos. Vamos empezando. Es que la toxicidad no es buena, amigo. No, amigos. Vamos a cambiar de tema y hablar de cosas más felices. Resumiendo un poquito porque, pues... Se nos va el tiempo. Claro. Pero el último hermano reincide un poco en esta parte de que era como el diferente porque siento que de los tres igual es el que más fácil se le hizo entrar a trabajar. Incluso yo creo que, a diferencia de los otros, pues, incluso le ruega, ¿no? A su jefa de, oye, necesito la chamba, por favor. Que al final lo resuelve de una manera un poco curiosa. Que yo creo que él tampoco lo esperaba. Pero a lo que quiero ir que quizás es el que más fácil se le hizo adaptarse a esa situación complicada. Es que, de cierta manera, yo creo que era el que no estaba como tan apartado de la realidad, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente. Y, pues, bueno, luego surge ese romance con la jefa. Que cada quien podrá tener ahí su opinión, ¿verdad? Metas. Exacto. Este, y, pues, bueno, ya para ir avanzando un poquito, el novio que se creía españolete y era de Puebla. Ah, el Peter. El Peter. Que era de Puebla. Que era de Puebla. Se caía con la ciclovía. Sí, no, 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 la verdad. Yo creo que de todos es el personaje menos fundamentado, ¿no? Que sirve únicamente para hacer como esta ruptura del avance de los hechos. Pero realmente, como que sus propósitos, ajá, ¿sabes? Como que, incluso, yo creo que hasta que lo mencioné, ninguno de ustedes se acordaba. A mí me acordaba que se creía español. Lo único memorable. No lo metería dentro como que de la trama principal. Pero yo le agregaría como un, como uno de los nobles. Por ejemplo, como dije anteriormente, como que cada quien muestra una parte del privilegio. Pero también están los wannabes. Justo, justo, justo. Como que estas personas que fingen ser lo que no son. Que quieren nada más aparentar algo que no son. Y por querer, pues sí, por querer sobresalir. O por querer tener una vida más acomodada. Pero ganada. O más bien obtenida de una forma muy tonta, muy absurda, ¿no? Tanto como fingir que eres de otro lugar. O que naciste en cierto estatus o en cierta posición. Siento que, lamentablemente, parecerá muy exagerado. Pero lamentablemente existen personas así. Y siento que por ahí va. Si no nos parece muy importante dentro de la trama, siento que va de la mano por lo absurdo que puede llegar a ser. Pero sí existen esas personas. No sean de esos compañeros. Sí, por favor. Hay gente que los quiere por quién son realmente. No simulen. Sí, no, no, no. Y pues bueno, este compa intenta chantajear al papá. Va a la casa a decir que ya sabe la verdad. Que les va a decir el chisme. El jijiji jajaja se acaba. Regresan a su casa, sus vidas. ¿Y qué sucede, amigos? Es que se quiere cazar de a huevo para quitarle la lana. La verdad, esto además es una forma muy baja, ¿no? De querer proseguir, de, pues vaya, de seguir con su vida. Como dice, pues es un wannabe. No tiene nada que hacer con su vida. Chantajea al papá. Y pues realmente esto es muy, yo siento que es muy común, ¿no? Que quieran como chantajear a... Ajá, a este tipo de personas. Y lo peor es que muchas veces sí pasa, ¿no? Y la gente sale con las suyas. Sí, ¿qué crees que tu manera de resolver tu vida es casándote con alguien que tiene dinero? Y ya por eso resuelves. Se termina el problema, ¿no? Sí, como que ya. Incluso hay un comentario que le hace una de las amigas a Bárbara cuando se está poniendo el vestido. O sea, ella genuinamente no se quiere casar, pero creo que tiene que ver con este abandono y no guía que han tenido como hijos que no... Ella no sabe en ese momento discernir qué es lo que quiere realmente. Está siendo manipulada completamente por Peter, haciéndolo creer que, pues, sí, lo que quieren es casarse, lo que quieren ambos. Y ella visiblemente, pues, no está cómoda, está dudándolo. Y su amiga le menciona como él acaba de urdir así una mentira para quedarse... Para primero sacarlos de la situación ficticia que había generado el papá, ¿no? De que la empresa y el dinero estaba congelado. Y les dice que puso propiedades a su nombre para salvar la empresa, ¿no? Entonces, la amiga de Bárbara le dice, o sea, él obviamente te ama. ¿Quién pondría propiedades suyas a nombre de otra persona para salvarte de la empresa y demás, no? Entonces, qué concepto de amor es ese que, ok, a lo mejor para otras personas es válido, ¿no? Él me dio muchas cosas, quiere decir que me ama. Y dentro de los lenguajes del amor sí tenemos como el de detalles, puede ser uno, ¿no? Pero creo que ahí centran específicamente el cariño en una sola línea que es el de tener cosas y te está dando todas las cosas que tú quisieras. Entonces, ¿por qué no te quedarías ahí? Sí, claro. Como crees en un ambiente en el que lo material conlleva mucho cargo, mucha validez emocional, por así decirlo. Y pues, ¿no? O sea, creo que va más allá de las atenciones emocionales que la persona te da. Sí, no, no concuerdo mucho con ese tipo. Pero pues también la incluiría dentro de que sí hay personas que crecen así, que es parte incluso de un privilegio creer que algo material o que un objeto te va a dar felicidad. Que a veces sí, ¿no? A veces antoja, ¿no? Pero pues no siempre... Y pues no, no puedes tomar eso en cuenta para incluso llegar a un matrimonio o algo así. Sí, es que es lo mismo que pasó con el papá, ¿no? Por tratar de darles todo, se lo perdió a él. Muchas veces no quieres cosas, quieres a la persona. El apego, ¿no? El apego, ¿no? En fin de cuentas. Muy triste la situación. La buena noticia de aquí es que no se terminan cazando. No los impiden la boda de la manera más difícil. Sí. Lo acaban sentando, como debe de ser al compa. Y pues ahí saca su participación en la película, ¿no? Sí. Este... Pero no su participación en el mundo. Esta persona se hizo trans. ¿Cómo? ¿A poco sí? Sí. ¿El actor? Sí. Ahora se llama Carla Sofía Gascón. ¿Ah, caray? Ajá. Como que realmente su carrera artística va a la alta ahorita. ¡Órale! Sí. ¿En qué otras películas ha participado? No, no tienes el dato. No tengo el dato. Una disculpa, pero ahorita te lo conseguimos. Perfecto. A ver, aquí tengo... Miren, a la horta. Aquí hay guay. ¿El dato? Ha participado en... Ha participado en el regreso de Rebelde en Netflix. ¿A poco? Sí, sí me acuerdo. ¿Rebelde, Rebelde? Sí. Sí, pero que hicieron una serie. No sé si... Sí. No, eso no lo sabes. Sí, una serie en Netflix. Es como un espino. Ajá. De la historia original. Porque menciona los originales. Ajá. Y ahí sale... También en El Señor de los Cielos. Ha tenido participaciones. No, más novelitas, por así decirlo. Claro. Sí, en busca de Emilia Pérez. Que esa es como la más actual en la cual participa. Sí. Sí. Ah, pues muy bien. Qué gusto que le siga... Que le siga yendo bien. Y si es española. ¿Ah, sí? Sí. No es de Puebla, al final. No, no. Originalmente eso es española. Ese acento era nativo. Ese acento era genuino, claro que sí. Y, pues, bueno, amigos, al final triunfó el amor. Se acaba casando Lucho con Bárbara. El amor tóxico. Javi abre su negocio de... Bueno, ya no fue de gasolina a domicilio, pero, pues, saben, hay un taller de microbuses, ¿no? Debe ser muy divertido por ahí. Sí. Cotorrar con los microbuceros, que te cuenten sus historias, sus mentadas de madre, que se desahoguen, debe estar chido. Y, ¿en qué acaba la historia del hermano menor, amigos míos? Se consiguió una novia joven. Por fin, por fin, claro que sí. Lo que faltaba en la historia. Pero, pues, ¿cuál era el problema? ¿De qué tiene? Digo, bueno, pues, si había consenso ahí, pues, ponte en los comentarios. Creo que era más el hecho, digo, no que esté mal andar con alguien mayor, ustedes pueden andar con quien ustedes quieran, amigos, pero por el hecho más de que se involucraba, en este caso, que no era tan ético, que existía cierta corrupción. Ah, ok. Ella que primeramente era con sus maestras, ¿no? Que usaba este recurso para pasar sus clases. Y en este otro asunto de chamba, pues, era para no perder el trabajo. Fíjate que nunca lo había visto así, hasta ahorita que lo ponemos así. Realmente eran sus palancas. Ajá, sí, sí, sí. O sea, era más por esa situación. Y ahora sí tuvo una novia por amor. Es otro tema que se toma, que se, que en directo, directamente está tocado en la película. La corrupción inherente está, sí, en nuestra cultura. Sí, no, no está cañón. Nuestro sistema. A lo mejor no como cultura nos identificamos como corruptos, pero el sistema, amistades. El sistema. Ya estamos rotos, ¿vean? Ah, se escucha muy, muy determinante eso, mejor. Estamos en proceso de construcción. Dejen en los comentarios, amigos, ¿estamos en construcción o ya valió madre? Sigue la 4T, sigue la 4T. No, 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 no voy a entrar en esos debates en este programa. Este, y pues bueno, al final, digo, hubo una, una disputa ahí con el papá, porque pues obviamente les mintió todo ese tiempo. Justo entrando en ese detalle, yo quería saber de ustedes, ¿qué pasaría si les dijeran, ¿qué creen hijos? Somos pobres, no, más en somos ricos. No lo sé, ya no vivo con mis papás, probablemente no me toque nada de eso. Probablemente te querían afuera para ya no darte. No sé. No, pero, o sea, bueno, pon tú que pasaste por toda esta situación en el que te viste obligado a trabajar y a construir un hogar desde cero. Bueno, una casa, literalmente, desde cero. Y batallar con todas esas situaciones, pero que al final de cuentas te digan, seguimos siendo ricos, nunca fuimos pobres, solo era para que aprendieras ciertas cosas. Y al final que el papá se terminara disculpando, al principio lo vi como un poco mal. Yo dije, pero ¿por qué el papá se disculpa si los pesaban mal eran los muchachos? Pero justo, justo viéndola una y otra vez, como que justo caía en cuenta como de quizás, quizás no era la forma tan correcta, pero sí creo que era la única forma en este caso de hacerles ver esa vida que ignoraban y que no entendían. Y qué era, cómo era ganarse su dinero y la vida por sí mismos. Y creo que eso les dio justo el aprendizaje más valioso de poderse verse por sí mismos. Y también valorar la gente que tienen a su alrededor, ¿no? Porque, por ejemplo, los amigos del Javi, que siempre nada más andaban ahí por el desmadre y por quererles sacar lana. Y pues confundimos a veces a la gente por decir, ah, no, este compa me sigue el desmadre, quiero una chela conmigo. Pero al final siempre va a haber gente interesada, ¿no? Y hablamos de Peter en este caso, pero también la amistad muchas veces pasa estos sucesos de gente falsa. Entonces tengan cuidado, amigos, siempre va a haber por ahí... Un gandallilla. Sí, tengan cuidado si son riquillos y de pronto quisieron venir a escuchar este podcast y ya. Y si son de nuestra clase social, búsquense un amigo rico. Y todo lo aprendido, valió. Sí, ese. No, no, no. Vamos a cortar esa parte. Cácerse con una riquilla. Editor, por favor. Y pues bueno, al final, pues es un final feliz, ¿no? Perdonan al papá, aprendieron la lección. Que si se enamoran, que si el negocito acá más honesto, que si los amigos. Y vamos a cenar. Sí, y el papá aprendió a escuchar más a sus hijos y a estar presente en la vida de sus hijos. Creo que hubo un buen aprendizaje por ambos lados. Y aparte estuvo bonito porque pues creo yo que cada uno de ellos quedó como con un logro consolidado, ¿no? Ya decíamos que pues logró abrir su taller de microbuses y así. Sí, entonces aprendieron a ya no depender de las cosas de su papá. Y yo digo que está bien, ¿no? Porque a final de cuentas si se hubieran quedado con su vida de ricos o así, pues hubiera llegado un momento en el que pues su papá ya no les iba a decir, ¿sabes qué? Ya no te voy a dar nada, ya estás grandecito. O igual y se quedaban con la empresa y lo hundían por no saber... Por no saber administrarla, exacto. Porque pues el papá lo construyó. Todo pintaba que iba para allá, ¿no? Sí. Sí. O que se lo heredaban al novio wannabe. Ay, no, todo mal. Por eso les hizo eso el papá. Pero el papá. El sabio dicho chino, dale a un hombre un pescado y comerá un día. Dale una caña y comerá toda su vida. Ay, ay, ay. Muy bonito, sí, sí, sí. Sí, amigos, este... Bueno, al final triunfa el amor, triunfa en las buenas decisiones. Y pues... Sí, 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 creo que más que el hecho de lo que comentabas, ¿no? De la vida de ricos, porque al final pues siguen teniendo la vida de ricos, simplemente saben administrar mejor sus recursos, ¿no? Creo que es la parte positiva de todo esto. Pero pues ustedes díganos, querida audiencia, ¿qué opinan de nosotros los nobles? Para eso están los comentarios del podcast, para eso están los mensajes privados. De nuestras redes sociales, de nuestros canales de contacto. Y pues bueno, para ir dando paso al final de este capítulo, vamos a hacer en esta ocasión una dinámica un poco distinta. Que de hecho no se las comuniqué a mis compañeros. Aquí es completamente nueva. Completamente salida del horno. ¡Qué te estrenó! Y espero que les guste, ¿no? A fin de cuentas aquí queremos hacer cosas diferentes para ustedes, divertirlos, animarlos. Y al final pues vamos con la recomendación que tanto les gusta. Pero primero la dinámica, que consiste en lo siguiente, amigos. A continuación, a cada uno de ustedes les voy a poner el fragmento. Yo creo que unos 10 segundos de canción de películas famosas. No la canción más famosa. Y ustedes tienen que adivinar de qué película se trata. Si no la adivinan, van a tener que hacer la sinopsis de la película, pero siguiendo los pasos de nuestro querido Peter, en acento de otro país. Así que vamos a comenzar, amigos. Esto se ve increíble. ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere empezar? De allá, donita primero. Bueno, estoy aquí. Donita, perfecto. Permíteme un segundito, por favor. ¿Por qué andas inventivo, amigo? ¿Se puso creativo? Sí, sí, sí. El día de hoy pues queremos hacer algo distinto por aquí. Déjame ver alguna canción que no sea por ahí tan famosilla. Bueno, bajaré el volumen. Esta es la de acá, el amigo. Para que no se... Para que no se spoile, vamos a ver. Ay, Dios santo. A ver, vamos a poner estas, pero la verdad es que... Entonces va primero Dona, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Estás lista, amiga? No, pero bueno. ¿No? Nada más que pase por aquí el anuncio. A Jesús. ¿Listo? A la cuenta de tres. Espero que se escuche. Ándale. Es de Pixar. ¿Puedo dejar un comodín de 10 segundos más? Si así lo deseas. Sí, sí, sí. Porque está muy complicado. Pero que cada comodín cuente si no la adivina. O sea, si pide dos comodines va a ser otra cosa más aparte. Sí, es que no la adivina. No lo entendí. Ajá. Prosigamos con la verdad. Prosigamos. A ver, sí. Ya, si pierdes ya. Bueno, va. No manches, no manches. Te mamás. Te mamás. Ay, pues son... ¿De qué película se trata, mi estimada? Dices que es Pixar, ¿verdad? Sí, sí. No, yo pensé que era Nightmare Before Christmas, pero no. No, no, no. Sí, dices que es Pixar. Ojalá fuera de Pixar. Sí, ojalá fuera de Pixar. Pues bueno, ya para proseguir, la película en cuestión es Toy Story 1. Sí. Y la rola se titula Woody y vos. No más. Sí, eligió algo de él. Te das cuenta. Ay, Woody. Ay, Woody. Entonces, pues bueno, ya que fallaste bien estimada. De la selva. Bueno. ¿Quieren que de una vez se haga el castigo o lo dejamos para el fin? Para el final, ¿no? Para el final va. Para el final va. Perfecto. ¿Quién quiere seguir? Estimado Chris, estimado Aps. Chris, Chris, Chris. Va. Corre. Se va con... Vamos a poner esta querida rola. ¿Sí me estoy manchando o...? Sí, sí, ya estás manchando. Porque yo creí que iban a ser como soundtrack. Sí, como soundtrack. Sí, como soundtrack. Bueno, sí es soundtrack, pero... Es música sonora, no son canciones como... Ajá, sí. Ándale. O sea, sí está perro. A ver, vamos con el número dos. A ver si adivines. ¿Listo? Sí. Corre y se va con... ¿Cuál es su comodín de 10 segundos más? ¿Cuál es su comodín de 10 segundos más? El siguiente comodín es del... Le voy a dar una pista. Bueno, para ponerlo un poquito más complicado. Sí, si te doy pistas... Lo que menos necesito es que lo pongas más complicado. Sí, si te doy las pistas, ya no te dejo escuchar más. ¿O quieres escuchar más? Ah, pero a Dona sí la... Es que fue el cálido. Échale la pista. Pista. Perfecto. Es de una saga de Warner. No. Saga popular, obviamente no es nada de underground. Es muy popular. Animación. No. Basada en libros, ya no puedo decir. Ah, ya sé, ya sé. Sí, 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 sí. Ya, si no la adivinas ya, pues ya. Ya, mi querido Ab, ya la salgo. Ah, entonces es Harry Potter. Perfecto. Claro que sí, claro que sí. Se salva mi estimado. ¿De qué puede Nicolás? A ver, yo te digo. Harry Potter 1. Ay. Ocultaré que pensé en el señor de los anillos. No sé conocida, pero... Qué bueno que no era la mía. Estaba yo pensando en alguna animación, algo. No, no, no. No se oiga muy... Sí, 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 pero sí, sí lo había escuchado. Perfecto. Y pues vamos a terminar. Con... Pero también ahorita vas a seguir tú. Exactamente. Ah, sí. Claro que sí. Ven a ir buscando un micrófono. Tú me tienes internet, dice. A ver, vamos a ver este, si adivina esta. Si no está tan pasada de lanza, vean. Vamos a dejar que corra el anuncio. Te mamaste, amigo. Corre, video. Corre y se va con... Y se repite luego. Ese es un clásico. 30 segunditas, como le he dejado a todos. Sí, ya le vi que le brillaron los ojitos a Donna. Ya sabe cuál es. Ándale. Estoy en... ¿Quiere pista o quiere escuchar más, mi estimado? Ah, es lo mismo. Voy a ver otra pista. Yo tengo un cuadro de eso en mi cuarto. Uf. Ay, no he entrado a tu cuadro. Cui, cri, cuy, cuy. A ver, pista, pista. Qué pista le daré. Película un poco antigua, pero... Es un clásico cultural del cine. Película de 1972. 72. Ándale. ¿Qué te puedo decir? Ya es casi película de culto, ¿no? O alguna pista que quieras decir tú. Basada en libros. Basada en libros también. Basada en libros. Ay, Dios. No voy a hacer mal pedo. ¿Quieres escuchar 10 segunditos más? O ya la sabes. O ya pasamos al castigo. O ya para qué hacer la emoción. Castigo. A ver, no me voy a quedar con... Con la semillita de la que pensé. ¿Es Indiana Jones? No. ¿No? ¡Ah! Híjole, mi estimado. ¿Cuál era? Se va con... El padrino. Ah, me viste el padrino. Está chiquito. Híjole, pero ya es patrimonio. Es de los dos miles. No, sin idea. A ver, Cris, ¿ya le tienes una buena? Nos pasamos con los castigos. ¿Para qué? No, ¿qué? Sí. No sé. ¿Ella? Ándale, sí, esa. Seguro por venganza me van a poner la rola más perra jamás escuchada en la vida. A lo mejor, amigo. A lo mejor. Es que nos desesperen. Si le hubieras puesto... A lo mejor se la le... Es que si ponía las más famosas de cada uno... Es que, de hecho, creo que... A ver si sale en esta en lo que el Cris... Según esto, este es el main title. Es que es el inicio. Inicio, inicio de la peli. ¿Ya listo, Cris? A ver, ya tiene tu canción, Cris. ¿Listo? Listo. ¿Estás listo tú? 30 segunditos, ¿eh? Nada de 5. Pero suble, ¿por qué no escuches? Está difícil, Cris. Está difícil, ¿eh? Esa complicadilla. Ya se la acabó. Está bien. ¿Pistas, pistas o 10 segundos? Pista, pista, pista. Recientemente fue adaptada a musical. En Netflix. Su puta madre. Exclamó Winnie. ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, Barbie? Ya perdiste, amigo. Ya, su castigo, su castigo. No, Marta, Barbie. ¿Cuál era, cabrón? Es Matilda. ¿Matilda se hizo musical? Sí. Sí. Yo no sabía. De hecho, fue controversial porque pusieron a una persona afrodescendiente para la profesora Miel. Ajá, sí. Fue controversial. Pues bueno, vamos a pasar con los castigos porque aquí el tiempo es oro. Este... ¿Qué se cobra por minuto en el estudio? Sí, sí, sí. Se vale leer la sinopsis, si no se la quieren inventar. Pero el punto es que hagan... ¿Cualquier película? No, de la que no adivinaste. Ajá, de la que no adivinaste. ¿De la que no adivinamos? En tu caso sería Toy Story. O sea, no voy a hacer recomendación de... O bueno, va. ¿Qué les parece de la recomendación? Como... ¿Cómo quisiera? Para no perder más tiempo, vamos a darle con la recomendación. Ok, entonces... Entonces hagamos la recomendación en un idioma. En otro acento. Ajá, en otro acento. Ok, chavales. Pues entonces, ahí va mi recomendación para ustedes. Espero que les guste. Esta película es del género terror suspenso y se estrenó, me parece, el año pasado. Entonces, la sinopsis dice, tras visitar la escena de un crimen, el ambicioso e insensible fotógrafo de un periódico sensacionalista cae gravemente enfermo. Bueno, acabo de destacar que esta película, desaparecer por completo, es mexicana. A mí me gustó mucho y si les gustan las historias de brujería, pues chavales, yo les diría que por favor la viesen. ¿Vais a flipar, hombre? Flipando, ando. A ti me gustó. ¡Oh! No manches. Mi querido... ¿Quién perdió después? Todos, ah, sí. No, pero si yo gané... Cris y B, sí, adivinó. Pero, a ver, su recomendación. A la recomendación, aunque sea en españolito. Pero primero los castigos, después... Vas, amigo Aptos. O tuyo. ¿Ya me tiene? Este, no, 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 un segundito. Un segundito, por favor. Ok, chicos, voy a decirles la sinapsis de mi película, mi recomendación. El película que estoy hablando es The Machines vs. the Machines. Ah, y eso me gusta. Ah, es un película maravilloso. Sí. Sinapsis. Este película es sobre una familia, que es, como la sinapsis dice, es una jornada donde están entre el robot, el apocalipsis. Y, bueno, ellos son la única culpa para la humanidad. Y tienen la escena más hermosa cuando ganan, solo cantando un canción. Y es hermoso. O sea, no solo fue a trascendos, sino a otro idioma. Abs, escaló. Gracias. Sí, esa película me gustó muy bien. Está buenísima. Está bien padre. Y aparte, no sé, la animación y todo, la verdad es que... Y es que a mí me gustó porque, bueno, no sé aquí mis compañeros, pero yo me sentí muy identificado porque, pues, la chica esa, Katie, estudia, pues, cine. Cine. Igual que nosotros. Entonces fue como de, ay, ver sus cortometrajes y todo. ¡Wow! Sí soy. ¡Qué bonito! También me identifiqué con esa película. La familia Mitchell, sí me gustó. Me dio mucha risa. Mitchell Against the Machine. Muy bien, amigos, pues, mi recomendación de la semana va a ser Hueros, película mexicana dirigida por Alonso Ruiz Palacios. Salió en 2014. Es la ópera prima de Ruiz Palacios y ganó el premio a Mejor Ópera Prima en el Festival Internacional de Cine de Berlín en 2014. Y, pues, la película es un drama que sigue la historia de tres jóvenes universitarios que se unen durante una huelga en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, allá por el año de 1999. Hueros es un término coloquial mexicano que se refiere a personas de piel blanca o de ascendencia europea. Y el título de la película se refiere a la identidad y a la pertenencia. La película ha sido elogiada por su estilo visual único, su banda sonora y su actuación. Y ha sido considerada una de las mejores películas mexicanas de la década del 2010. Si no la han visto, amigos, vayan a ver. Tiene, engloba un contexto social muy importante en los méjicos del 99. Este, muy bonita, tiene muy buena banda sonora. Por ahí, mi diosa Natalia Lafourcade participó en el soundtrack y, pues, básicamente esa fue mi motivación para verla. Pero la película está buena y tiene muy buenos actores. Ahí salió de Noche Huerta, por si no lo ubican, es quien la hizo de Gamor, me parece, en la última de la pantera. Black Panther. Black Panther. La pantera heroica. La pantera negra, iba a decir, pero sí está bien, ¿no? Sí. Pantera negra. Ah, bueno. Y, pues, nada. Ahí se las recomiendo. Excelente recomendación. Perfectísimo. Pues, bueno, ya para concluir, ya nos estamos largando bastante, les voy a recomendar quizá una película, pues, más palomera. Hablamos mucho de películas profundas aquí. Tal vez no tienes ganas de ver algo tan complejo. Pero es en tu voz, ¿no? ¿Tu acento? Ah, sí, tu acento, papi. ¿Tu acento? A continuación voy a leer, por supuesto, la introducción. Ah, ok, ok. En italiano, por favor. Sí, las voy a leer de la siguiente manera. Hazlo en acento yucateco. No sé si me salga. No. O tal vez sí. Sí, boludo. Quiero recomendar. Feliz día de tu muerte. Un asesino enmascarado mata... Un asesino... Esa gallega o puma mucho. Un asesino enmascarado mata al protagonista Trigelvan, una estudiante universitaria. A partir de entonces, ella revive el mismo día desde la misma mañana y hora que falleció. Es decir, se repite el bucle, por supuesto, una y otra vez sin lograr averiguar quién coño la asesina era todos los días. Tiene que adivinarlo, por supuesto. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Así que bueno, amigos, ya me humillé. Ya podemos terminar el programa. Ok. Vamos a pasar uno a uno a despedirse, por favor. Sí, pues. De forma ordenada. Una vez más, este es su podcast de confianza. Yo me divertí mucho. Espero que ustedes también. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas. Depende de la hora que nos estén escuchando. Mi nombre es Donita. Me pueden encontrar como arroba doni.ta con doble N en Instagram. Y pues esperamos sus comentarios, por supuesto. Que nos cuenten sus experiencias y recomendaciones de películas que les gustaría escuchar en este podcast. Claro que sí, mi querida Donita. Y pues acá yo también paso a despedirme. Gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado este capítulo. No dejen de seguir esta serie de películas mexicanas de las que estamos hablando en este mes patrio. Esperemos que les vaya gustando. Y a ver si pueden adivinar cuál es el siguiente capítulo de que vamos a hablar. Buenísimo, ¿eh? Claro que sí. Y pues invitarlos también a que me sigan en mis redes sociales, TikTok, Instagram como fer.lua.o para contenido especial. Y pues nada. Les mando un fuerte abrazo a todes. Y nos vemos para la próxima. Y yo me despido. Así que sí, su fiel amigo y vecino, Aps Animando. Y en este episodio, la verdad, me la pasé bastante bien. Y estuvo genial ese reto que nos puso aquí nuestro queridísimo compañero George. Pues ya nada, síganos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran como Aps Animando. Y pues nada, ahí los veo de ese lado de las apps. Perfectísimo, claro que sí. Recordar que todos nuestros datos de contacto van a estar en la descripción de estos podcasts. Ya saben que yo soy George. Los motivo a que nos sigan en las redes de contacto de Frames Podcast. Que en Instagram y redes sociales están en el canal de la productora. Arroba dos caras guión bajo prod. Por ahí pueden encontrar el contenido. Próximos estrenos dinámicas. Regalamos por ahí. Hacemos giveaway de boletos. De películas. También de conciertos y otras cosas. Muy interesante por si se quieren dar una vuelta. Y pues nada, nos vemos la... O nos escuchamos. Espero que próximamente nos vean también. Estamos por ahí planeando y organizando cositas. Se vienen cositas. No se alejan. Yo para qué quiero ver monos tan feos. Si nos ven, nos saludan. Por fin. No mordemos. Y ya saben, cada semana estamos por aquí. Entonces, pues nos vemos amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Saludos. Y así, llegamos al final de este episodio de Frames. Recuerda que este programa es una producción de Dos Caras Producciones. Síguenos en redes sociales como arroba dos caras guión bajo prod para más contenido cinematográfico. Hasta la próxima. Y recuerda, sigue explorando el mundo del cine con... Frames.